Tras el anuncio de las autoridades de gobierno sobre las nuevas medidas sanitarias que regirán desde el 31 de agosto y hasta el miércoles 30 de septiembre, el Consejo de Transporte Público informó que la operación del transporte público se mantiene igual. De esta manera, las empresas autobuseras en la región Brunca operarán en un 40% de su flota, como mínimo, esto de acuerdo con la demanda de los usuarios. El CTP les recordó a los operadores que en caso de detectarse un incremento de usuarios en las terminales o paradas, deberán disponer de más unidades para evitar las aglomeraciones. Sobre la capacidad de las unidades, todos los asientos pueden ir ocupados, pero no se permite que ningún usuario viaje de pie. Es importante destacar que se debe utilizar la mascarilla correctamente dentro de buses y taxis y en las paradas y terminales.